Oración Espiritual Amado Dios, te doy gracias por este nuevo mes que comienza y vengo a entregártelo en tus manos, para que guíes cada uno de mis pasos y los de mi familia durante este tiempo. Amado Dios, que tu bendición sea con nosotros, desde el inicio al fin, que en este mes nos ayudes en nuestras metas y objetivos, para que sean cumplidos con excelencia, con tu dirección y favor. Amado Dios, bendice nuestra salud y danos sabiduría para hacer los cambios necesarios en nuestros hábitos, para mejorar la calidad de vida. Amado Dios, que tu protección y cuidado esté sobre nosotros, guarda nuestra salida y nuestra entrada en cada lugar que transitemos. Amado Dios, ayúdanos en nuestras labores, trabajo y estudio, para que lo hagamos como para ti, y que podamos mejorar y obtener salarios dignos para el sustento de toda la familia, y progresos acordes con tu buena voluntad. Amado Dios, que este mes veamos tu gracia sobre nosotros, y nos permita subir un nuevo escalón en nuestro crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta.